No cantaré, y una sonrisa en tu mirada pintaré La aura de sanziado en el rostro, al llanto de mi voz Con esa sensación suave, llegaré en ese cantor Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, no es el ángel de mi voz Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, no es el ángel de mi voz Feliz Navidad, Feliz Navidad, no es el ángel de mi voz Feliz Navidad, Feliz Navidad, no es el ángel de mi voz Feliz Navidad, Feliz Navidad, no es el ángel de mi voz Feliz Navidad, Feliz Navidad, no es el ángel de mi voz Feliz Navidad, Feliz Navidad, no es el ángel de mi voz Feliz Navidad, Feliz Navidad, no es el ángel de mi voz Feliz Navidad, no es el ángel de mi voz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!